Realmente, no sé si decir que era tan ambicioso, lo que sí, te puedo decir que colmó nuestras expectativas. Nosotros teníamos toda la fe del mundo de que esto iba a dar resultado, pero realmente en estas dimensiones no. Ha colmado nuestras expectativas, ha sido más beneficioso de lo que nosotros pensamos y yo creo que esto nos va a dar pie a poderlo continuar el año que viene. Hubo un equipo de trabajo donde estuvo acompañándonos la bromatóloga, la nutricionista, las trabajadoras sociales y bueno, nosotros como anfitriones y como dueños de casa hemos prestado nuestras instalaciones para que todo esto se pueda hacer realidad. Que para mí un curso-taller es un ir y venir de enseñanzas. Acá nadie dictó clases, sino que Agustina, que era la anfitriona de todo esto, que era nuestra chef, es un poco como que puso su granito de arena a todo lo que ya la gente también podía aportar. Y nuestro objetivo principal era poder darle utilidad en un 100% a todo lo que se recibía en el bolsón social. Y creo que el objetivo fue cumplido. Todo lo que no estaba, porque había otros alimentos y Agustina proponía una determinada comida, se iba agregando a esto lo que era necesario. Y a su vez, con el programa Más Leche, Más Proteína, que era con lo que nosotros estábamos trabajando en Salacuna, se le dio también mucho provecho a lo que era la leche. Y en un primer momento comenzamos a entregar cuatro cajas de leche a todas las familias. Y después dijimos que por qué cuatro a uno solo, si podíamos dar dos a todo el mundo, y dos más si ellos asistían a aprender. Y ¿sabés qué? También nos llamó la atención y colmó nuestras expectativas el ver la parte masculina. En todos los encuentros hemos tenido papás dentro del curso Taller de Cocina Compartida. Y eso era algo que no lo esperábamos, porque siempre es como que es la mamá la que sale a hacer este tipo de cursos. No obstante, considero y lo hablo por mi vida propia, que el hombre cocina muy bien. En cuanto a la alimentación de los pequeños, que es lo que nosotros más perseguimos. Y ella en todos los encuentros ha dado a conocer distintas temáticas, distintos conocimientos, para ver de qué manera podemos incorporar una nutrición más amplia, más conveniente para determinadas edades. No nos olvidemos que nosotros estamos trabajando en estos momentos con niños de uno y dos años. Y que para nosotros también, yo tengo mi cocinera acá en este momento en el curso, porque yo creo que a todos nos sirve toda opinión que nos pueda dar. Tanto la gente que viene a participar, como la persona que está dictando el curso, por supuesto. Hemos hecho un estilo encuesta, unas preguntitas para ver qué opinan ellas sobre el curso taller dado y qué esperan para el próximo año, si están dispuestos a continuarlo, si les gustó, si cambiarían algo de lo que... Porque bueno, es unir y venir de ideas, podemos habernos equivocado, es nuestra primera experiencia y podemos tener también errores, pero yo creo que todo lo que nos puedan aportar va a ser muy válido para nosotros. ¡Gracias!